¿Qué es el Museo de la Universidad de Veneustiano Carranza? Esta emoción particular dentro de Lina es el único que habla sobre revolución. Entonces para nosotros es un gran peso de responsabilidad, puesto que tenemos que dar a conocer el producto final y el legado histórico de Veneustiano Carranza. Ya tenían como 15 años la museografía anterior, o incluso más, y se decidió modernizarla. Puesto que es un museo vivo, en el sentido de que se ve donde convivía con su familia, como es esta sala, como es el despacho de él, sus libros, sus documentos, todo eso que la gente viene con mucho interés a ver. Pero el conocimiento de los niños, de los adolescentes y de los adultos, es precisamente ese conocimiento que nos dan esas tres salas, en donde nos hablan del hombre, en donde nos hablan del revolucionario, sus legados históricos, etc. Lo que se hizo fue adaptar las salas para que tuvieran un aspecto más moderno, que se pudieran incluir interactivos, pantallas interactivas en las salas, que puedan brindar información adicional a los visitantes, y disponer las piezas en una forma también visualmente más atractiva. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.